Mi nueva soledad no entra y no se despide, me acompaña y se sirve de mi lengua, no le hablo, la beso compañuelos tristes que lamen el ámbar, herida de corredores míos esta mesa, alguien de mí me da la espalda, y suelto los trazos, el marcador del otro, el labio grueso succiona mis dos fosas que señalan la devolución de los rieles sobre la mesa en que escribo. Gracias por ver el video.